Usted dice que hay un cambio quizás sociológico, ¿no? El que estamos enfrentando en este momento en nuestro país, la forma de enfrentar también la política por parte de los ciudadanos, un ciudadano mucho más fiscalizador también. En ese sentido, ¿qué le parecen estas transformaciones que han surgido por parte del gobierno y de la administración de Bachelet en los primeros 100 días de gobierno, pero que hay sectores que la encaran como diciendo esto desde demasiada premura, no se conversa, no hay análisis? ¿Le parece que tienen nacidero ese tipo de declaraciones o ya se ha conversado y se ha debatido suficiente? A ver, a mí me llama la atención que al gobierno se le critique por cumplir su palabra. Quizás algunos piensan que la política consiste... Pero una cosa es cumplir la palabra y otra cosa es cumplir la palabra con premura. Pero tenemos cuatro años, un gobierno relativamente corto, donde cumplimos en gran medida lo que fueron las 56 medidas a las cuales se comprometió la Presidenta, y donde se han presentado proyectos de reformas estructurales que es necesario, respecto a los cuales es necesario ir avanzando. Necesitamos que la reforma tributaria se apruebe el primer año, porque eso va a permitir financiar el programa de gobierno para los años siguientes. Y obviamente se requiere también avanzar en la reforma educacional, que no es solo una iniciativa, son múltiples iniciativas, algunas que ya se están tramitando en el Parlamento y otras que van a ser presentadas en el segundo semestre. Entonces, en un gobierno de cuatro años, obviamente hay que trabajar a toda marcha para llevar adelante esa reforma y esas transformaciones. Y lo más importante, cumpliendo el compromiso que se ha adquirido con los ciudadanos. Y siempre escuchando, dialogando, tratando de incorporar a la mayor cantidad de sectores a estos procesos de cambio y transformación que son tan imprescindibles. En algunos momentos se escuchaba un discurso bien recurrente, esto de al gobierno Bachelet le van a pasar la factura, y le van a pasar la factura antes de los primeros 100 días, porque se hablaba de una campaña que comprometía también muchas cosas, relacionadas con cuestiones que siempre han sido difíciles de asimilar para nuestro pueblo, que son los temas valóricos, como son conocidos. En ese sentido, ¿usted siente que hay una suerte de voluntad ciudadana de pasar la factura? Yo lo que veo es más bien una ciudadanía que está... que reconoce el liderazgo de la presidenta y que está muy comprometida con lo que es su agenda de gobierno. Fui testigo de la campaña y el enorme cariño que le tienen los chilenos, y creo que efectivamente la presidenta, bueno, ya fue presidenta, tiene una gran experiencia en esta materia, y está liderando cambios sustantivos. Aquí no se trata de hacer como que todo cambia para que todo siga igual. Aquí se trata de cambiar Chile para construir un país mejor. Lo hacemos sobre la base de todo el avanzado en democracia, reconociendo que el Chile de hoy es infinitamente superior al Chile de la dictadura. Pero eso no obsta, que tengamos que dar un salto cualitativo para efectivamente, como lo señala anteriormente, tener mayor inclusión social, mayor cohesión social, un país donde las diferencias no sean tan dramáticas, un país en definitiva donde la cuna donde se nazca no determine si un niño puede progresar o no en la vida, porque ese lamentablemente es el Chile que tenemos hoy. El origen socioeconómico de nuestros niños determina cuánto pueden progresar en la vida. Y la sociedad que tenemos que construir... Donde van a estudiar, con quién se van a casar. Exacto. Y la sociedad que tenemos que construir, la sociedad en donde todos los niños de Chile cuenten con las mismas herramientas para progresar en sus vidas. No, 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 no Gracias.